Muy buenas chavales, bienvenidos a mi canal, esto es un nuevo video de Hustle Castle para el canal Bueno gente, bienvenidos a este grandísimo juego, por fin un nuevo video para el canal Bueno gente, como siempre, muchas gracias a todos los que apoyáis el juego al canal Muchas gracias por la visita, muchas gracias por los likes y por compartir con vuestros amigos Y todos los comentarios que me decís, que siempre os intento responder absolutamente a todos Y como ya sabéis, pues si me dejáis un comentario, todo lo que queréis agradece un montón Así que nada chavales, hoy os traigo un video de Hustle Castle En el cual nos vamos a enfocar un poco, vamos a hablar un poco sobre el salón del clan Sobre las guerras del clan, es porque ya estamos en una nueva temporada Una nueva temporada que imagino que ya habrán pasado unos cuantos días Pero porque en plan, a veces he creado videos y lo voy subiendo a lo largo de los días Pues básicamente en esta anterior temporada hemos conseguido el cofre este de aquí Que veis aquí, este cofre lo hemos conseguido, hace una captura por si acaso Y básicamente aquí tenéis lo que puede dar este cofre Que son de 2 a 4 objetos épicos, de 6 a 8 objetos raros 2 a 14, mirad de esas para eso De 1 a 300 gemas, 2 contados y aquí te damos fragmentos Podrás conseguir un objeto legendario Y bueno básicamente vais a ver lo que nos ha tocado a nosotros Empezando de los más bajitos básicamente Pues ves a Mark, que se ha llevado los 6 de estos Las gemas, las 60 gemas que se han llevado Rey Félix y Apolo Crew Y claramente se pueden llevar más cosas, más de una cosa Así que la verdad que al final puedes ganar creo que bastantes cosas O es una por persona, bueno es que según también quien entre Si entran pocos a la recompensa pues podrás optar a más Pero si entran más personas pues podrás optar a menos Básicamente como veis en este caso Pinky The Best Ha conseguido esta espada rara que es bastante buena Pero por ejemplo el mejor que es Rey Santi Que es el que más ha conseguido más puntos Básicamente se ha llegado esta arma épica Que es bastante buena Pero por ejemplo luego Enea se ha llevado también esta arma Que me mola un montón Luego por aquí Vlad Tepes que se ha llevado este arco Luego este arco también que yo lo tengo Que no está nada mal Y como veis está muy bien Si consigues buenas recompensas Porque es un gran sacrificio este de la guerra de clan Ya que cuesta bastante pues meterse Cuesta bastantes manzanas el meterse a la guerra La verdad que bueno si consigues los puntos La verdad que está bastante bien Y claramente para quien se pregunte A mi yo estoy en el clan y no he mandado nada O yo estoy en el clan y no he conseguido nada Básicamente si lo dais aquí a más Os pondrá lo que tenéis que conseguir Para conseguir las recompensas del cofre del clan Las recompensas que os dan después Por ejemplo en este caso de dentro de 11 días Que es hasta donde haya llegado tu clan Si tu clan haya llegado hasta este cofre Pues te darán recompensas de este cofre Básicamente lo digo para las personas Que me preguntan por el chat O que no saben muy bien Si participar en la dis tribución De recompensas del clan y conseguir una recompensa personal Debes acumular 15.000 estrellitas La gloria puede obtener participando en asaltos A otros jugadores torneos y guerras de clan O sea en esos 3 modos de juego Puedes conseguir estrellas Así que es básicamente la gloria Puedes conseguir gloria Así que básicamente de ese modo conseguís estar En este caso en mi clan En este top Luego por qué diréis Si una persona, por ejemplo esta persona que tiene este arco O esta persona que tiene estas gemas O estos boletos ¿Por qué? Básicamente es según lo que hayas tú participado en el clan Si has conseguido más puntos Pues te darán mejores recompensas Como puede ser esto Como puede ser esto Y si consigues peores recompensas Pues te pueden dar pues esto Esto, esto, yo que sé Según, ¿no? Según lo que consigas Pero también las personas que puede ser Que han conseguido y no han optado A estas recompensas Pues no están aquí O sea tienes que conseguir Los máximos puntos posibles Para intentar entrar en esas recompensas Así que nada gente Quería explicar hoy En el vídeo básicamente Eso para todas las personas Que un poco más inexpertas O que pues si aún no han entrado En la guerra del clan O que han entrado Y han hecho unos cuantos puntos Como yo Pero no han conseguido recompensas Y se preguntan por qué No consiguen la recompensa Pues ya lo sabéis, ¿vale? Básicamente quería aclararlo Y que si hay personas que no lo saben Pues que perdonen en los comentarios Si ya se han aclarado O lo que sea Y sé que esto pues Es un poco más paradillo Para las personas que ya lo sabéis Pero bueno Yo quería decirlo Y que se quede un poco claro Así que nada gente De mientras Vamos a hacer algún ataque A ver si Encontramos algo más o menos bien Pero es que todos son niveles muy altos Tío, todos son niveles Mira este nivel 25 no está mal Mira que nivel 24 que es mi nivel Vamos a ver qué tal Como veis Este nota 100 de gloria Así que cada batalla Multijugador también te da gloria Si la consigues Te da bastante poca Pero bueno Al final si haces mucho ataque Durante todos estos días Al final llegas A los puntos necesarios Que son 15.000 o 14.000 Creo que eran Y vamos a darle caña a este gente No sé si ganaremos Perderemos No lo sé Pero vamos a darle caña Y a ver qué tal También tenemos que reclamar Algo del torneo Así que ahora vamos a reclamar La recompensa del torneo Que pues es que habéis visto La notificación por ahí Y vamos a darle caña gente Ya digo que este vídeo Pues es que al principio Se ha producido un poco Aburrimiento O un poco de que ya lo sabéis Las personas que ya sabéis Sobre este juego Y que ya sabéis Pues todo esto En plan de De las recompensas del clan Y eso Pero bueno Ya sabéis que hay personas Que se están iniciando ahora En el juego O que no saben tanto Y que está bien a veces consultarlo Y bueno Esta batalla me parece a mí Que la hemos ganado Bastante fácil Y también quería comentaros Una cosilla para las personas Que estáis viendo este vídeo O sea este momento del vídeo Que es la mitad del vídeo Un poco más Quiero que me digáis Si queréis que me cree Una segunda cuenta secundaria Para vídeos Básicamente en el canal Porque sé que hay personas Que han empezado Hace poco en el clan O sea hace poco en el juego Y que no sabéis Muy bien Cómo empezar O qué mejorar primero O qué tal Y entonces me estoy planteando Hacerme una segunda cuenta Para también hacer vídeos sobre eso Y traeros también más vídeos Al canal Porque así podría traeros Un poco más de válida Y traeros una vez a las semanas A cuenta Lo que sea Y así mejorarla con vosotros Y yo creo que estaría bien Para que todos mejoréis También las personas Que estén a menos niveles Pero bueno Quiero que me lo dejéis En los comentarios Y así sabré que habéis llegado Hasta este punto del vídeo Que será minuto No sé A mitad de vídeo Así para que básicamente Saber que habéis llegado Y también Contestaros sí o sí Así que nada Vamos a donar un poquito por aquí Que siempre está bien Vamos a solicitar también recursos De oro voy un poco escaso Así que voy a pedir oro Pedimos olido Y ya estaría También voy a intentar Grabar más vídeos Gente más Para traer más contenidos Al canal Porque sé que a veces Pues estoy un tiempo sin subir Y no me gusta Sino que quiero Traeros lo máximo posible Así que simplemente También deciros eso Me están diciendo que recoja Básicamente El torneo A ver Tengo que irme Al torneo gente Al torneo Y todos reclamamos Que nos quedamos penúltimos Y ya tenemos aquí La recompensa Ahí está 50 de esto Reclamamos recompensa Y lo abrimos Ya que estamos ¿No? Vamos a ver que nos toca gente Vamos a tocar todo esto Que es un amuleto de salud Que no está mal Tampoco está muy bien Pero bueno Tampoco está mal Así que nada Metemos a este A ver si podemos atacar A alguien más Hemos ganado las batallas Como no está mal O sea para conseguir Nuestro orito Nuestras cosillas Y de mientras que se va recargando este Vamos a ver si encontramos Alguien que esté más o menos bien Es que he visto este nivel 25 Bueno este no A ver este lo podemos quitar Cambiar de oponente Tío estoy harto Este me ha tocado nivel 26 Bueno no está mal Nivel 25 este de aquí 96.000 Tal tal 16.000 Vamos a explorarle Añadimos los hechizos Mientras Que se va Fabricando La que tenemos ahí Fabricando La que se va recuperando Exploramos Y atacamos ya gente Atacamos Ah no no podemos atacar Si nos falta Nos falta uno en el escuadrón Vale vamos a Si lo podemos añadir desde aquí No podemos añadirlo desde aquí Bueno nada Tenemos que volver Y meterla gente Así que vamos para allá Buscar los fantasmas en el castillo Déjate de fantasmas Vale vamos a meterla allá Que ya estará Ahí está Pillamos el orito Pillamos las cosillas Y a por ello gente Estaba aquí Aquí nivel 25 Exploramos Y atacamos A ver si ganamos O sea es un nivel más Tiene mejor ejército que yo 372 Da bastantes copas Aunque también perdemos 19 Así que nada gente Vamos al ataque 15.000 de manzanas Y espero ganar Porque si no Necesito recursos Y últimamente Me está costando un poco Conseguirlos Porque ya digo No tengo mucha gente O sea no tengo muchos Para contra quien enfrentarme Porque son bastante buenos todos Este tiene 3 guerreros Así que vamos a ver Si mis magos Hacen bastante daño Y conseguimos derrotarlos Ahí se ha resucitado Madre mía Con toda la vida chaval Se resucita con toda la vida Y que locura es esta O sea esto es una muerte Pero vamos O sea Como se resucita con toda la vida Tío O sea lo habéis visto Que locura chavales Que maldita locura O sea Resucitarse con toda la vida Todo el rato Madre mía O sea si tío O sea La arma que tienen que tener Ese mago es brutal Eh Puedo verla La misma la arma que tienen Eh Si no puedo verla creo A ver No no puedo Le estoy dando Y no puedo No puedo verlo Madre mía chaval O sea Nunca había visto Una Una resurrección tan Tan grande O sea De entera la vida Puede ser que es porque Tenía poca vida ese tío O no tengo ni idea Pero Pero brutal O sea brutalísimo Bueno si que podemos verla Si le damos otra vez Eh Que voy a cambiar de oponente Pero vamos a Vamos a Bueno vamos a añadir hechizos Porque se piensa que vamos a atacar Pero no vamos a atacar Eh Vamos a añadirlo aquí y tal Vale Y vamos a ver Exploramos Y voy a ver Que arma tiene tío O sea Tendrá un 100% de recuperación O como será eso A ver le damos Puede ser esta Poder de hechizo 651 Evasión 658 De vez en cuando Resucita un aliado Con 4.411 13.627 De poder de hechizo De salud Vale o sea Es que te recupera 4.000 O sea Impresionante Y este de vez en cuando Resucita un aliado Con 4.372 Y ahora vamos a ir A los míos ¿Ves? Yo de vez en cuando Resucita 2.202 Que es la mitad de vida Más o menos Y este 2.791 Que locura de arma Chavales O sea Ese tío Si que tiene unas armas Buenas Buenas Que Con lo que revienta O sea Es que ya te digo O sea Revientas a un tío Que te ha quitado un montón de vida Y de repente Te golpea más Porque se ha No sé Se ha recuperado entero de vida Pues es impresionante Es que nada gente Voy a dejar el vídeo por aquí Ya os digo Que hoy hemos hablado un poco De las guerras de clanes De un tema que me parece interesante Para todas las personas Que puede ser Que no saben muy bien del tema Y que no Y que queréis saber más Y todo esto Pues ya lo sabéis Que básicamente Conseguís estas recompensas Según Lo que hayas conseguido tú Ya os digo Que también me podéis enviar Vuestros cofres grabados A mi correo De Gerioacoc 69 Arroba gemel Punto com Vale Gerioacoc Que es como me llamo Que Gerioacoc 69 Arroba gemel Punto com Y podéis enviar vuestras aperturas Si conseguís estos cofres Que estaría brutal Verlos en el canal Y me encantaría mucho O me encantaría verlos Así que básicamente Si tenéis cualquier apertura De vuestros cofres Me lo podéis decir en los comentarios O para que os Para deciros Mil correo O ya te digo Que mi correo Gerioacoc En internet Arroba gemel Punto com Pues lo tenéis Eeeh Intentaré dejarlo en la descripción Para que me podáis dejar Vuestras repeticiones Si queréis Así que chavos Vamos a ver Hasta que punto Llegamos en esta guerra del clan Yo espero llegar En esta Hasta este cofre Y poder enseñar al canal Porque nunca estoy Tío O sea es que Mi ejército No es muy bueno Que digamos Y básicamente Pues me cuesta bastante Pero bueno gente Espero que os haya gustado el vídeo Muchas gracias por verme Dejar tu like Dejar tu comentario Comparte Que se agradece un montón Y déjame tu respuesta Sobre la cuenta secundaria En los comentarios Muchas gracias Y hasta la próxima Chao